ahora vamos a practicar la multiplicación vamos a multiplicar estos tres binomios y después vamos al polinomio resultante y lo vamos a dividir por uno de ellos recuerden entonces siempre para que o en que puedo utilizar yo la división de polinomios para determinar o para establecer cuáles son los factores de un polinomio me explico cuando yo tengo un polinomio y divido por un monomio o un trinomio y el residuo me da cero quiere decir que la respuesta a esa división es un factor del polinomio veamos por ejemplo tenemos estos trinomios los multipliquemos primero primero este por este que me da x por 3c me da 3x y 2 x por menos 1 que me da menos x continuo 2 por 3x que me da más 6x 2 por menos 1 que me da menos 2 ok ahí tendríamos ya multiplicado esta parte tendríamos que volver a multiplicar por este ¿viste? desde el mismo polinomio de la misma forma una forma más general entonces menos x más 6x ¿esto cómo me queda? 3x 2 menos x más 6x ¿cuántas x? más 5x menos 2 que multiplica 2x menos 3 ¿bien? entonces ahora multipliquemos 3x 2 por 2x ¿qué me queda? este por este 6x 6x a la 3 3x 2 por menos 3 ¿qué me da? menos 9x a la 2 ahora este 5x por 2x ¿qué me da? 10x a la 2 10x a la 2 y ¿qué x? menos 2x este por este ¿cierto? 5x por menos 3 me da menos 15x y por último menos 2 por 2x ¿qué me da? menos 4x y menos 2 por menos 3 me da más 6 6 ¿cómo me quedaría? 2x 6x 3 pero no x2 más 10x2 ¿cuántas x2 me quedan? más x2 menos ¿cómo quedaría? menos 15x menos 4x ¿qué me da? mx más 6 listo ese sería el polino entonces ahora me preguntan a mí bueno, ¿listo? ya lo multipliqué entonces ahora le dicen a 1 vamos a multiplicarlo por uno de estos 3 que son los factores listo ¿cuál quiere? vamos a hacer lo primero por x más 2 el más básico vamos a poder dividir este polinomio por x más 2 entonces ¿para qué dice esta multiplicación? para asegurar que la división sea exacta si yo divido este polinomio por esto me tienen que dar lo que me da esta por este ¿cierto? listo ahora entonces vamos a dividir cualquier polinomio por ejemplo tenemos 6x a la 4 más x2 menos 3x más 1 dividámoslo con 2x2 más 3x más 2 entonces lo primero que yo tengo que hacer es organizar el polinomio de mayor a menor exponente y en los sitios que no sean que no haya pero aquí miren tengo x2 pero no hay x3 entonces en esos sitios tengo que colocar 0 de la siguiente por la mía ahora 6x4 más 0x3 porque no hay x3 ¿tengan cuenta de esto? sí m e más x2 menos 3x más 1 dividiamos esto con 4 2x2 más 3x más 2 ¿ves? por ejemplo entonces dividimos 6x2 dividido por 2x2 ¿qué me da? me da 3x2 3x2 ¿ok? como aquí hay 3 términos yo voy a tomar aquí también 3 términos comienzo 3x2 por 2 me da 6x2 ¿cómo pasa al otro lado? como menos 6x2 continuo el proceso 3x2 por 3x me da 9x3 ¿cómo pasa al otro lado? como menos 9x3 y ya sabemos que al multiplicar esto por eso siempre me va a cancelar aquí esto sumo esto se va a cancelar con esto 0 menos 9 me da menos 9x3 1x2 menos 6x2 me da menos 5x2 bajo en unos 3x2 y repito el procedimiento dividido 9x2 dividido 2x2 ¿qué me queda? 9 medios pero más está menos menos 9 medios ¿de qué? de x ¿está claro? ¿te tengo que restar la x cuánto? 2 y el número y el número 9 dividido 2 ¿está claro? no tengo que dividir este con este ¿cómo queda? menos 9x3 dividido 2x2 ¿qué me queda? menos 9 medios porque vamos a aplicar aquí fracciones y x3 dividido aquí 2 me queda x ¿está claro mis queridos educados? sí vamos a probar esta parte para continuar allá listo entonces 9x3 viene 9x3 dividido con 2 efectos me cambian 9 medios de x y me voy a multiplicar 9x medios por 2 perdón 9x perdón por 2 por 2 ¿qué hago con ese de 2? se cancele